El 11 de julio esta tierra vio cómo su bandera se manchaba de sangre y eso no se olvida. Eso no se olvida y eso ni de un lado ni del otro. Hay que condenar la violencia, pero también hay que entender qué es lo que lleva a que surge el violento. Si no entendemos eso, bien mal estamos, porque estamos perpetuándolo. ¡Libertad! 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 Al ver el pueblo de San Antonio en las calles pensé que yo no podía dejarlo solo. Pensé en la violencia que todos conocemos, que muchas veces es solapada, indirecta, pero otras veces directa y cruel. Y dije, pues allá voy, almorcé, me había enterado y fui. Fui a un ejercicio de ciudadanía, fui a un ejercicio de diversidad. Habían desde activistas LGTBI, santeros, intelectuales, artistas. Hasta inclusive Aminta, una chica que pasaba caminando con sus mandados, lo soltó y se unió a nosotros. Porque sabía que nuestro grito era de justicia, que nuestro grito era sincero, que nuestro grito era de cubanía. Que nuestro grito era por una patria inclusiva, por una patria donde todos tengan lugar, por una patria que opte por la reconciliación. Pero fui también porque quiero soñar acompañado. Porque si soñamos solos, no vamos a llegar lejos, vamos a llegar al primer dos pasos. Y la vida lo demostró. Que dialogar es difícil, sí. Que va a ser necesario identificar las responsabilidades, pues claro que sí. Pero para eso tenemos la justicia. Y porque creo en la justicia, ahí fui. Porque creo en la necesidad de una comisión de la verdad. Porque creo en la necesidad de una veracidad en la información. Porque creo que la réplica tiene que ser un derecho. Y yo creo que esa es a la sociedad a la que tenemos que caminar. Donde cada cual sea el que sea genuino, sea auténtico, sin máscaras incívicas. Los gusanos, los revolucionarios. No, basta. Las calles son de todos los cubanos. Las dos orillas tienen que ser un signo de amor, un signo de encuentro. No pueden ser las dos orillas un signo de odio, de extremismo. No. ¡Cuba no se pasa! ¡Cuba no se pasa! A mí no se me olvida cuando vi a aquellos señores y a aquellas señoras gritando. Decían, pueden ser nuestros padres. No fue Leo quien se arrodilló. Fue un impulso que habló más alto que yo y todavía no acabo de entender. Y yo lo único que le dije, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestras madres. Me duele. Me duele cada vez que veo un acto de repudio. Porque pienso que son buenas personas que están ahí mandados. Pienso en el nacionalsocialismo, como los esquemas que se le imponían a los judíos. Y yo digo, Dios mío, ¿es que no se dan cuenta que esto mata el alma de la nación? Y lo más triste es que las autoridades y la seguridad del Estado te siguen diciendo que es el pueblo. No, no es el pueblo. Eso que está ahí es una masa crítica que pierde toda la sensibilidad. Y que es jodido porque hay mucho dolor. Hay muchísimo dolor. Hubo actos de repudio por más de 60 años. Hubo fusilamientos. Han habido muchas heridas. Hubo exilios existenciales, interiores y exteriores. Entonces, es muy difícil salir y dejar lo suyo. Pero es tan fácil abrazar al otro. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Todas las noches lo rezo, lo pienso. No sé. Pero yo sé que lo vamos a hacer. Es hora de la reconciliación. Las protestas no fueron ejercicios de vandalismo, como se quiere decir por ahí. Quien ha estudiado historia o quien conoce algunas dinámicas, las dinámicas sociales, saben que en un estallido social, que fue lo que verdaderamente ocurrió, generalmente, pasan este tipo de actos. Pero lo que sí predominó fue la represión de la ciudadanía. La represión sobre cientos de jóvenes que permanecen hoy con nombres anónimos en las cárceles. La represión y el dolor de madres que lloran por sus hijos. Y esa represión me alcanzó a mí. Esa represión me llevó a una celda de castigo por mencionar la herética palabra derechos. ¿Saben lo que es una celda de castigo? ¿Saben lo que es estar esposado tres horas? Yo nunca lo sabía. Nunca lo pensé. Pero yo creo que valió la pena. Valió la pena porque, a pesar de los pesares y en medio de los tormentos, de un baño sucio, de los gritos de las autoridades, de los maltratos, de los empujones, de los golpes, hicimos un ejercicio de ciudadanía. Hicimos un ejercicio de ciudadanía que pocas veces he vivido. Hicimos un ejercicio de ciudadanía que pocas veces he vivido. Pero también con un oficial de la seguridad del estado que fue amable, que fue empático. Pero también con un teniente coronel que me amenazó. Que me dijo que podía perder mi trabajo, mi doctorado. A lo cual yo le respondí que allí donde estaría la dignidad humana estaría yo. Y que muchas gracias. Pero es sentir que te acusan de alteración del orden público. Y yo digo, Dios mío, alteración del orden público. Como si fuera un criminal. Todavía hoy no entiendo nada. Todavía no sé cuál es nuestro delito. ¿Creer en la libertad? Parece mentira que un proyecto que ha dicho que es el palarín de la justicia social, un proyecto que por décadas se vendió al mundo como defensor de los derechos, defensor de la libre creación, hoy tenga artistas, a intelectuales, a los hijos de su tierra, pasando por esto, por prisión domiciliaria, por acusaciones, por incitación a delinquir. Vean el dolor que es tener a muchachas inocentes como mi amiga Neyfe, como Isabelita, como Karen, como Rafael, un seminarista detenidos. Ya Rafael fue liberado. Gente con espíritu cívico. Gente con una visión de la decencia y con una enradez como pocas. Y luego sentir que el señor presidente de la república dice que son lumpen, que son gusanos, que son delincuentes. Señor presidente, ¿sabe usted cuántas noches de desvelo tuvieron esos padres para que sus hijos pudieran ir a la universidad? ¿Cuántas noches de desvelo pasaron esas madres consiguiendo qué comer en una cola para llevar la comida a sus familias? ¿Es justo que usted diga eso en la televisión pública, señor presidente de la república? Pero si usted es padre, si todos los que están en los máximos cargos del Estado tienen sentimientos, miren la injusticia que están cometiendo. No es nombre mío. Yo no sé si creen, si son ateos materialistas. Pero yo lo que los pido es que cuando vayan al cobre de nuevo, le pidan perdón a la madre. Le pidan perdón por eso que han hecho contra sus hijos. Yo he pedido perdón y he rezado desde los que lanzaron piedra, desde el muerto, por todos aquellos que han sufrido en esto. Pero yo quiero la libertad de esos muchachos inocentes ya.